Música Estamos trabajando Es difícil porque hay que meterse aquí Todo cerrajo uno aquí en esto Como que ahí quiere llover, va, mirad Saben como está el cielo, ya que ahí quiere llover Y casi terminamos aquí Todo se raya, uno a la mano Tiene filo esto El primero O con el otro, ahorita Vean que sí, trabajamos, va No trabajo, pero ya trabajamos, no comemos No comemos pupusa, ya Está rico con las pupusas, va, bicho Cuántas pupusas te comemos, bicho Con hambre o con 10 Estamos a dieta ahorita Igual que yo Cuando estaba a dieta me comía a dieta Ahorita que estoy a dieta me como a 9 Gracias a Dios, quizás un día más Echado de ganas a la vida